Mira, algo interesante pasó en Instagram, en el post de... Que Samito fue el que me dijo de esto. Del ticket. ¿No te había fijado en eso? Yo me puse a leer los comentarios. Cuenta, cuenta, ¿qué es lo que pasó? Ok, pues yo, mira. Yo veo en los comentarios del ticket... Bebita es Macaran, cabrón. Ese Macaran está duro. Coño, no la encuentro ahora. La onza. Ok, yo lo tengo aquí, yo lo tengo aquí. Dale. Vamos a buscar todo. Estamos, obviamente... Yo posteo el día siguiente de la experiencia, como todo un jíbaro y un cafre, posteé la foto del cheque. Y... Ok, viene una persona, viene una persona y dice, como que, Dios mío, el pan está mal repartido. Yo necesitando 150 dólares para unos brazers que necesita mi hija. Pues, cuando yo veo eso... Qué vaya, wey, mala mía. Estoy seguro que está bonito. Pero... ¿Cómo es que empieza? Es que no lo encuentro. ¿Cómo es que empieza? El pan está mal repartido. El pan está mal repartido. Esa línea... No está tan bonito eso porque... Bueno, whatever. Sigue, sigue, sigue. No quiero tirarle fango a la pana porque ella también quiere algo bueno para su hija. No, exacto. Tiene unas necesidades, pero... Exacto. No, incluso... Lo que está es criticando la forma en que se está invirtiendo esa cantidad de dinero en una experiencia de un día. Oye, incluso dice, Dios los bendiga por su vida. Envidia de la buena. Ok, ok, ok. O sea, está ahí. Pero qué pasa, que pasó algo internamente en ese... O sea, que en los comentarios, tú puedes comentar en ese comentario. Ajá. ¿Qué es lo que pasó? Rápido, los panas dijeron, mándeme su PayPal. Y voy a decir quién fue el que lo escribió. Adelante. Food for Investor obligado. Te voy a decir. Alguien mencionó a Food... A Food... A Food... Le voy a decir comelón porque... No, cabrón. No, papi. No, no, no. No voy a permitir eso, cabrón. No le digas... Le voy a... Ya lo voy a... Food for Investor. Ok. Food, food. Ah, Food, food. Ajá. Por Food, mencionaron a Food. ¿Qué pasa? Que Food... No, por Food no. Galinde. Ajá. Eh... Envíame el PayPal. Y si el PayPal no funciona, envíame tu número para... Por... Te eché móvil por Dien. Pues, gordo, pues yo... Obviamente yo hablé con Galo de esa situación. Y yo le dije, cabrón, me di cuenta de lo que hicieron. Y... Duro tu obra. Ese era Samito que hizo una cuenta fantasma, papá. José, al par de pesos. Duro tu... Ya lo está. ¿Qué pasó? ¿Le enviaron 150 a la persona? No. Cada uno le envió 500 dólares. Le enviaron 1.000 dólares. Para los Brazels. Para los Brazels. Si quieren billetes, vayan a mi Instagram y pidan por ahí para abajo. Para los Brazels. Para los Brazels. Pero también es una manera, obviamente. Le dieron un par de miles de dólares. Muy bien. Oye, es una manera, yo entiendo que es una manera de cuando tú estás generando, o sea, te están cayendo bendiciones buenas de bendecir para el frente. Y ella, como me dijo Galinde, él vio espontáneamente su comentario. Quizás no lo dijo de la mejor manera, pero lo vio espontáneo. Y por eso, él obró como obró. Y obró también Food. Mira. Qué duro. Algo bonito. Pero no se pongan, estoy jodiendo a ella. Food for Investor y José Galinde Pichén al resto de los comentarios. Estoy viendo.